Cinco, cuatro, tres, dos, ah esa altura está perfecta Cinco, cuatro, tres, dos, grabando Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de malenio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién le escribió besos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina ¿Cómo será aquel que tanto lastima? Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién sufra en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vivía así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién le escribió besos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo Y no dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Es su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla ¿Quién le escribe versos? Dime quién era ¿Quién le escribe versos? Dime quién le mandaba flores por primavera ¿Quién cada nueve de noviembre ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? La ra 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 Gracias por ver el video